¿Has observado que te han aparecido lesiones rojas de este estilo en el tronco? Pues bueno, es importante que sepas que se trata de angiomas o puntos rubí, que son lesiones completamente benignas y que tiene casi toda la población en mayor o menor medida. Se trata de dilataciones vasculares que dan lugar a este tipo de puntos rojos vivos y su tratamiento no se puede realizar con ninguna crema. Si queréis eliminarlos por motivos estéticos, tendréis que acudir a vuestro dermatólogo o dermatóloga para que realice un tratamiento con electrocoagulación, con láser vascular o con luz pulsada intensa.